¿Qué es lo que se tiene en mente para llevar adelante? Desde décadas, los empresarios y la gente de negocios fue dándose cuenta que los emprendimientos que iban llevando en forma individual y aislada se volvieron cada vez más complejos, más difíciles de llevar adelante. El cliente se volvía cada vez más exigente y eso llevó a que paulatinamente se fueran vinculando entre sí. Tanto dentro de las propias empresas, dentro de los propios emprendimientos, como así también vinculándose a nivel de empresas. Esto generó toda una red de contactos y de actividades que tarde o temprano debieron optimizarse a los fines de poder hacer un uso racional de los recursos, es decir, llevar a la optimización de todos esos recursos. Fue así que se fueron dando cuenta que determinadas personas realizaban algunas actividades de un modo sobresaliente, distintivo, diferente de como lo hacía el resto. Comenzaron a evaluar qué tenían estas personas, qué era lo que hacían y dónde estaba ese valor particular que las tornaba a sus acciones y los resultados que obtenían, diferentes y en algunos casos sobresalientes. Fue así que Michael Porter, investigando principalmente el tema de utilización, optimización de recursos, él pensaba en optimizar principalmente costos, minimizar costos. Y dio con el concepto que hoy se conoce como de cadena de valor, que él propuso como cadena de valor empresarial, con el fin de disminuir costos, maximizar la utilización de los recursos, minimizando el impacto de la incidencia de estos en los resultados finales. Y de ahí la gente de marketing, los teóricos, trasladaron este conocimiento a toda el área que tiene que ver con los negocios, la producción, los servicios, y se dieron cuenta que podían aplicar el concepto de cadena de valor a cualquier número de actividades o procesos que dentro de las empresas se volvían estratégicos, se volvían esenciales para que los resultados a obtener se cumplieran, los objetivos y las metas se cumplieran y los resultados fueran los mejores posibles a obtener. Fue así que nació el concepto de cadena de valor como una manera de generar un nuevo modelo, un nuevo gráfico en el que constaban las actividades en las cuales la empresa se diferenciaba, se volvía muy competitiva, ventajosamente competitiva y obtenía los resultados que buscaba, principalmente en miras al mercado, para generar el máximo valor posible por parte de ese cliente final, el consumidor, el verdadero usuario, en relación a sus productos o sus servicios. Puede surgir internamente la posibilidad de generar una concatenación de actividades o de procesos que comenzando en una punta pueden terminar en otra, que esa punta final puede tener que ver con una cadena externa de otra empresa, es decir que se puede generar una nueva cadena para sostener o colaborar con alguna otra empresa externa. El hecho era entonces poder agregar valor a lo ya existente o a partir de benchmarking, innovación, creatividad, poder generar nuevas cadenas, nuevas actividades, nuevos procesos, que introdujeran todo tipo de mejoras, como dijimos, reduciendo costos y maximizando el valor por parte del cliente. En gran medida hoy se nos pide a todos los que estamos involucrados en los negocios, y sobre todo a los emprendedores, de buscar alternativas, buscar nuevos procedimientos, buscar actividades en las cuales diferenciarnos y que nos permitan minimizar costos, maximizar la valoración por parte del cliente, generar menor utilidad del recurso, es decir, optimizar tanto el tiempo, el dinero, el recurso humano. Y la innovación, de alguna manera, viene muy de la mano en lo que tiene que ver con buscar nuevos procedimientos que devengan en mejores resultados. Es decir, que de la mano de la innovación y de la creatividad, estamos muy cerca de poder generar mejoras en las cadenas existentes o de generar nuevas cadenas. Es factible reconocer dentro de toda la cadena y como tal cadenas integradas por distintos eslabones, cuáles pueden ser los que, aún siendo una cadena de valor reconocida, pueden aún hoy ser los más débiles de esa cadena. Es decir, que la observación, el poder de abstracción y el de permanente observación de estas cadenas nos puede permitir detectar debilidades en estas cadenas y poder quizá encontrar una solución alternativa para mejorarlas o optimizarlas, o de generar ramificaciones o nuevas actividades o procedimientos que las fortalezcan. ¡Gracias!